El de Pepe ¿Va a morar? Es ruineros ¿Va a volar? ¿Va a volar? ¿Cómo vamos? Creo que es el que hace la zona pero no creo que hace la zona que también los perdió el que entra en el colegio ya está bien, ya está bien, ya está bien, mejor 1 34 con 11 que nos mató 4